Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido de amor Ahora, díme lo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Díme lo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Díme lo delante de ella, déjala ir Díame una vez más Díme lo delante de ella, que si no puedes seguir Ahora, díme lo delante de ella Sabes vivir que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llorado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras querer Ahora, díme lo delante de ella, que no hay en el mundo un amor Díme lo delante de ella, que no hay en el mundo un amor Díme lo delante de ella, que no hay en el mundo un amor Fállate por favor Y que no hay en el mundo un amor Díme lo delante de ella, que no hay en el mundo un amor Díme lo delante de ella, que si todo eso es verdad Adiós se terminó Díme lo delante de ella, déjala ir Y que no hay en el mundo un amor Díme lo delante de ella, que si no puedes seguir ¡Ahora!